A esta hora regresamos nuevamente al Palacio Federal Legislativo. Así es Marilín, nosotros continuamos desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo donde a esta hora está en desarrollo la sesión ordinaria prevista para el día de hoy donde se debatirán puntos importantes para la nación. De inmediato escuchamos parte de la sesión que se desarrolla a esta hora. ...de la economía, finanzas y comercio exterior. Cristian Hernández, Viceministro de Hacienda. Román Manigli, Viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. Héctor Silva, Viceministro de Economía Productiva, Presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana. Johan Álvarez, Viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones. Y William Castillo, Viceministro de Política de Antibloqueo. Y amigo mío. Marilín y todas las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión, a esta hora ya... ...la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Díaz y Rodríguez, para exponer todo lo relacionado con el proyecto de ley del presupuesto anual para el ejercicio fiscal del año 2024. ...la primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delsi Eloína Rodríguez. Aplausos. 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 Muy buenas tardes para todos los presentes. Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hermano de vida, hermano en revolución, defensor de nuestra patria. Ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, distinguidos diputados y diputadas de Venezuela, que hoy se concentran en este hemiciclo con un deber patriótico en muchos aspectos. Quiero saludar especialmente a los movimientos sociales de la nueva época que también acompañan esta sesión como expresión viva de esas fuerzas que han permitido que Venezuela supere de alguna manera, de manera victoriosa, el bloqueo criminal contra nuestro país. Año 2023 no puede verse de forma aislada sin considerar el camino que hemos recorrido cuando en el año 2019 se impuso un gobierno superficial, artificial, de facto, para robar los recursos de nuestra patria y pretender socavar la soberanía popular y la soberanía nacional. Transcurrimos el año 2020 no exentos de esos peligros que significó el reconocimiento de un gobierno que no había sido electo por el pueblo venezolano. Y ese año se sumó además una de las pandemias más terribles que ha conocido la humanidad por el COVID-19. Año 2020 también lo hemos dicho cuando hemos venido a presentar cada año el presupuesto para el ejercicio financiero. Fue también el año de mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Fue uno de los peores años donde la asfixia en los ingresos en divisas fue particularmente recrudecido. Ustedes recuerdan, como ya lo ha expuesto el presidente Nicolás Maduro, cómo perdimos el 99% de los ingresos en divisas. Un país que estaba acostumbrado a unos ingresos entre 55.000 y 65.000 millones al año vivió el año 2020 en medio de la pandemia con 740 millones de dólares en ese año. Se cuenta, pero fue hace apenas tres años, cuando las heridas sociales causadas por el bloqueo criminal injusto y legítimo contra Venezuela causó sus mayores estragos. Luego año 2021, a partir del segundo semestre, y yo quiero aquí dar un reconocimiento especial en esta casa, en la casa del debate del pueblo, quiero dar un reconocimiento especial en primera fila al pueblo venezolano, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores productivos, a los movimientos sociales productivos, quienes encontraron un camino para el consenso, como ha llamado el presidente Nicolás Maduro, de la recuperación económica. Y fue a partir del segundo semestre del año 2021 cuando Venezuela asume un camino para la recuperación en un espíritu forjado en el sacrificio, pero también buscando la construcción de un modelo que no nos hiciera dependiente de la renta petrolera, porque allí fue justamente donde el enemigo empuñó sus peores armas para hacer cenar los ingresos de nuestra patria. Bueno, año 2022, un año no exento tampoco de gravedades para Venezuela. Aquí se encuentra el viceministro de Política Antibloqueo y presidente del Observatorio de Sanciones, licenciado William Castillo. Saludo también a los viceministros, al superintendente tributario y muy especialmente al presidente del Banco Central de Venezuela, porque ¿saben qué? Este camino que hemos venido consolidando para recuperar la economía, la prosperidad, el crecimiento económico, ha sido basado en un plan, en un plan cuyo centro esencial es el ser humano. Y allí, con sus aristas de combate a la hiperinflación, felizmente Venezuela superó esa etapa de hiperinflación causada justamente por la asfixia en los ingresos en divisas. Era el plan, era el plan buscar la explosión social del pueblo venezolano. Y por eso yo digo que en primera fila agradecer a nuestro pueblo, a su sabiduría, a su tenacidad, a su empeño, por salir adelante en las peores dificultades. Y lo hemos dicho frente a factores productivos, privados, económicos. Cuando tenemos que comparar a Venezuela con sectores productivos de otros países, sabemos que el empeño de nuestros sectores ha sido de mayor envergadura porque han tenido que superar lo que significa un bloqueo de la naturaleza que hemos conocido y que los caracteriza como uno de los más violentos en muy poco tiempo, concentrado en pocos años, pero de una efectividad tremenda y terrible para la expansión de las fuerzas productivas de nuestro país, para el desarrollo de los trabajadores, de las trabajadoras, para la conformación del estado de bienestar social, que es otro de los consensos a los que nos ha pedido el presidente nos aboquemos a recuperar. Así que el año 2022 consolidó esa ruta en la recuperación económica con sobresaltos en el último trimestre que sin duda afectaron el inicio del año 2023. Pero hoy, diciembre, 13 de diciembre del año 2023, podemos decir nuevamente que el pueblo venezolano no se amilanó, que el pueblo venezolano superó las dificultades y hoy muestra un camino cierto y real de la recuperación de esa economía que está basada en las fuerzas vivas y que permitió también, ustedes saben, que el primer trimestre del año una acción dirigida por el presidente Nicolás Maduro permitió que hoy la industria petrolera muestre signos de recuperación luego de que fueran definitivamente desterradas las mafias apátridas que se habían enconado en la industria petrolera. Esta historia ha permitido que el año 2023 nosotros tengamos esos rezagos económicos y que el pueblo en Unión Nacional haya salido a superar las voces malsanas. Es increíble porque todo el año el extremismo político que ha solicitado el bloqueo contra Venezuela, las sanciones, que pretendió cercenar nuestra integridad territorial, que ha sido entreguista con nuestra Guayana Esequiba, tiene los voceros que van de alguna manera marcando una pauta económica, no consona con la realidad. Y por eso nos complace muchísimo que nosotros hoy frente a los diputados, las diputadas de Venezuela y frente al país podamos decir que esas voces malsanas fueron derrotadas por el pueblo venezolano y que hoy el pueblo venezolano busca su propio camino de la felicidad económica, de la felicidad social. Yo quería mostrar algunos números que ya el presidente ha compartido con el país, pero que tiene que ver justamente ya Venezuela lleva nueve meses, nueve trimestres consecutivos en crecimiento económico. Nueve trimestres consecutivos y sabemos, tenemos la certeza que serán diez meses una vez que culmine el año 2023. Donde ha crecido la actividad petrolera, donde ha crecido la agroindustria, la industria, la manufactura, donde se ha recuperado la actividad comercial en el segundo semestre del año 2023. Y como decía, la agricultura ha mantenido un sólido nivel de crecimiento. Gracias, hay que decirlo también, a la política social de los CLAP, que ha permitido un impulso muy especial en los sectores agroproductivos, tanto públicos como privados. De igual manera, la manufactura privada acumuló diez trimestres de crecimiento sostenido, la actividad comercial se recuperó, la manufactura de alimentos y bebidas. Hemos tenido incremento de la producción agroindustrial en importantes rubros como aceite, pasta, azúcar, embutidos, harina de maíz, sardinas, harina de trigo, huevos, pollo, carne de cerdo, arroz. Se ha incrementado también la producción no solamente de alimentos, sino también variaciones importantes positivas en maquinaria y bienes de capital que dan impulso a los sectores productivos. Incremento en la producción de madera y papel. Incremento en el sector químico y farmacéutico y autopartes. Quiere esto decir que el incremento también de la industria farmacéutica ha permitido el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional con productos fabricados y producidos en Venezuela. Eso permite superar el modelo dependiente de la renta petrolera y que Venezuela definitivamente haya tenido ese impulso en medio de la pandemia de expandir capacidades productivas para justamente dar un vuelco a los efectos del bloqueo criminal contra nuestro país. Esto estuvo también, como ustedes saben, acompañado y agradecemos nuevamente a ustedes la aprobación de la ley de emprendimientos porque vino acompañado de una política de dar impulso a los emprendedores y a las emprendedoras del país que hoy ya cuentan con proyectos consolidados que permiten agregar ingresos a la fuente de la ciudad. Otro aspecto de avance ha sido la recaudación tributaria. Aquí está el superintendente tributario donde este año se incrementó casi en un 28% José David. Es un punto que permite superar el rentismo y donde debe consolidarse la cultura del pago de los impuestos y los tributos en Venezuela por quienes tienen actividad económica. Una buena noticia es que la inflación en el mes de noviembre medimos noviembre cada año ha sido la más baja en los últimos 11 años y esperamos que en el mes de diciembre podamos decir igualmente que tenemos ese logro para nuestra patria. Un aspecto que el presidente Nicolás Maduro siempre en conversación con los sectores productivos ha resaltado tiene que ver el financiamiento de la actividad productiva y que este año se ha incrementado un 91% pero que ha duplicado exactamente la cifra de financiamiento al desarrollo productivo nacional en relación al año 2022. Bueno, esto es un número muy importante la erradicación del desabastecimiento donde hoy tenemos prácticamente abastecimiento pleno con un 97% de producto de bienes en nuestras redes de distribución. Nosotros sabemos lo que significó el año 2015 las colas del año 2015 y el impacto político que tuvo en el país cuando aquí se eligió una asamblea entreguista a las transnacionales entreguista a los poderes fácticos entreguista a los centros hegemónicos de poder que querían apoderarse definitivamente de las riquezas de Venezuela. Así que esta es una variable que sin duda alguna Venezuela resalta como uno de los aspectos más positivos. Y lo que tiene que ver con la proyección para el año 2024. Ya Venezuela según la fuente del Fondo Monetario Internacional pido excusas por traer esa fuente pero sabemos que estamos por encima de estas proyecciones no solamente proyectan a Venezuela para este año 2023 con una tasa de crecimiento de la más alta en nuestra región sino que la mantiene para el año 2024 como más alta de nuestra región incluso comparando con la zona euro y comparando con los Estados Unidos potencias hegemónicas que no padecen ni sufren las terribles consecuencias que significa un bloqueo económico comercial y financiero como el que ha vivido nuestra patria. Queridos hermanos y hermanas hemos venido aquí al Consejo de Vicepresidente quiero saludar muy especialmente al General en Jefe Padrino López al frente de nuestra soberanía de nuestra integridad territorial quiero saludar a la Vicepresidenta Gabriela Jiménez que está dando un impulso particular y especial a la ciencia y la tecnología al Vicepresidente Sectorial de Economía José Félix Rivas en un proceso de reestructuración del Ministerio de Industria al Planificador de Venezuela Ricardo Menéndez Vicepresidente con la brújula del Plan de la Patria al Vicepresidente del Socialismo Mervyn Maldonado al Vicepresidente de Servicios y Obras Néstor Reverol sabemos que allí donde más se ha afincado el bloqueo contra nuestra patria y quiero también saludar al Vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz el Almirante en Jefe Remigio Ceballos hemos venido en nombre del Presidente no hacer un ejercicio administrativo este presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2024 tiene una brújula el 1x10 del buen gobierno tiene una brújula que es el pueblo con la agenda concreta de acción tiene una brújula que es el pueblo en el territorio direccionando sus necesidades direccionando la inversión que debe vivir en razón de sus necesidades comunitarias y especiales así que hemos venido en nombre del Presidente a presentar el proyecto de ley para el ejercicio financiero del año 2024 a presentar también la ley de endeudamiento para el ejercicio financiero 2024 y el plan operativo anual y queremos informar al país que el presupuesto del año 2024 se ha incrementado y asciende a la cantidad de 729.948.434.691 bolívares siendo el 77.4% del presupuesto para la inversión social debe ser ese nuestro norte debe ser ese nuestra actividad estratégica real de que allá donde están los más vulnerables que allá donde están los sectores que conforman el bienestar social el estado de bienestar social como un consenso esencial al que nos ha convocado el Presidente Nicolás Maduro podamos direccionar nuestros recursos de tal manera que los ingresos ordinarios están calculados en un 38.80% los extraordinarios en un 47.80% y el endeudamiento en un 13.40% queridos diputados distinguidas diputadas este ejercicio de presupuesto para el año 2024 se hace con una gran esperanza en las victorias que están reservadas para nuestro pueblo en este proceso difícil sacrificado de recuperación donde el pueblo venezolano se ha trazado la victoria donde el pueblo venezolano jamás se ha rendido ni se ha echado a llorar frente al bloqueo ustedes saben que este año se dio un primer paso en el proceso de levantamiento del bloqueo criminal contra Venezuela pero no es suficiente las sanciones deben ser derogadas completamente 100% no sanciones para Venezuela es un consenso del pueblo venezolano es un pedido del pueblo venezolano porque es el derecho sagrado de Venezuela a la felicidad social al desarrollo al futuro y a desarrollar sobre todo las grandes potencialidades de nuestra patria que no existan amenazas ni agresiones externas contra el pueblo venezolano así que este presupuesto ha estado concentrado en el desarrollo social y la participación en la cultura y la comunicación social en la ciencia y la tecnología infraestructura y obras públicas educación vivienda salud y seguridad social seguridad y servicios internos el fondo de compensación y situado constitucional pero yo quiero resaltar que por primera vez estamos incluyendo en el presupuesto formalmente la defensa de la Guayana esequiva en ejecución de los mandatos que el pueblo venezolano en los mandatos que el pueblo venezolano han dado al estado a sus instituciones el día 3 de diciembre del corriente son los espacios comunes donde la venezuela única la venezuela toda se ha levantado defender nuestro esequivo defender a venezuela de las agresiones externas de sanciones ilícitas ilegítimas construir un modelo propio de desarrollo aún en el marco de este bloqueo criminal y por eso el presidente nos ha llamado a los 5 consensos consolidar crecimiento económico defender la paz defender la paz no volvamos diputados al año 2017 donde la violencia extremista tomó las calles de venezuela para hacer cenar la tranquilidad del pueblo venezolano es una virtud pero es un alto valor que nos tenemos que trazar los venezolanos y las venezolanas excluyendo la intolerancia el odio los discursos de odio que el extremismo y pedimos a Dios que el extremismo nunca llegue a nuestra patria ni a gobernar ni a acceder al poder político de Venezuela este cuerpo que significa el parlamento venezolano debe tener como norte cuidar a Venezuela cuidar la democracia cuidar su felicidad y cuidar el amor entre los venezolanos y las venezolanas así que con esos cinco consensos recuperar el estado de bienestar y aquí avanzar si algo está previsto para el año 2024 es recuperar ingresos para el estado que vayan directamente a los trabajadores a las trabajadoras que vaya directamente a la salud a los hospitales a las escuelas que tengan atención priorizada a la vivienda a la alimentación el estado de bienestar como lo concibió nuestro padre libertador en angostura y lo trajo el comandante Hugo Chávez con el sistema de misiones y grandes misiones sociales consolidadas hoy por el presidente Nicolás Maduro esta Venezuela en el año 2023 se levantó sobre sus dificultades y tuvimos una extraordinaria visita del presidente Nicolás Maduro a China allí en el centro de la construcción del mundo pluripolar multicéntrico junto a los BRICS ha estado la política y la diplomacia internacional venezolana como un norte y por eso yo decía al inicio el presupuesto no es un ejercicio administrativo no es un ejercicio profundamente político y estamos viendo lo que ocurre hoy en Argentina a escasas horas de la elección de un gobierno neoliberal que se vendía como apolítico desideologizado con una ideología profundamente neoliberal y empezaron los despidos de los trabajadores con más de 20 años en la administración pública ahí está lo concreto y por eso este presupuesto debe ser guía del pueblo venezolano queridos hermanos y hermanos de los movimientos sociales porque viene de allí viene de ustedes viene del seno del pueblo donde la cotidianidad se convierta en una direccionalidad y que no quede la desesperanza en manos de algoritmos de redes sociales sino que Venezuela como un todo como un pueblo como un cuerpo nacional defienda su integridad moral ética política frente a esas reales amenazas de extremismo y de fascismo sobre nuestro país nosotros en el año 2024 año de victoria para cuidar la soberanía para cuidar nuestro acervo histórico patriótico para cuidar nuestro territorio la Guayana sequiva que más temprano que tarde será recuperada sin duda alguna porque a nuestros hijos a nuestras hijas su cielo intacto su territorio intacto jamás mancillado jamás mutilado con la fe puesta en el futuro potencia de Venezuela es que les pedimos a ustedes hermanos y hermanas diputados y diputadas que se han aprobado estos proyectos de leyes y yo quería despedirme con un mensaje de nuestro padre libertador en el discurso de angostura en 1819 año de nuestra estrella de la Guayana de la Guayana sequiva dijo Bolívar yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra república amando lo más útil animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española ha recobrado su independencia y su libertad su igualdad su soberanía nacional constituyéndose en una república democrática nosotros nos sentimos arrebatados de gozo hoy por defender nuestro esequivo nuestra Guayana esequiva nos sentimos útiles por haber reafirmado y defendido nuestra independencia nuestra libertad la igualdad y nuestra soberanía nacional que viva Venezuela libre por siempre que viva Venezuela democrática muchas gracias hermanos y hermanas escuchaban ustedes entonces la exposición de motivos que ha realizado la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez también en su condición de vicepresidenta del consejo de ministros y ministras de economía finanzas y comercio exterior ha anunciado que se ha incrementado el presupuesto anual para ejercicio fiscal del próximo año en 77,4% destinado a la inversión social y a la protección del pueblo venezolano también ha hecho un llamado una vez más a que cesen las agresiones y las sanciones en contra de nuestro país ha dicho que se ha dado un primer paso para el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y legalmente impuestas a nuestro país pero que el pueblo no debe detenerse ahí se debe hacer el trabajo para que se levanten todas estas medidas que afectan directamente al pueblo venezolano a la economía de nuestro país ante estas sanciones el poder ejecutivo la asamblea nacional como poder legislativo toma acciones para la protección del pueblo venezolano se complementa de manera más exacta con una frase que sí es de uno de los más grandes físicos cosmólogos y pensadores Galileo Galilei que dice que las matemáticas son el lenguaje con el que el Dios ha creado el universo la presentación de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez expresa en exactos números por una parte la magnitud de la agresión la intensidad de la maldad la fuerza del daño que intentó doblegar a todo un pueblo el daño sin ningún tipo de discriminación peor aún que iba más directamente buscaba infringir más directamente a los sectores más vulnerables y en el caso de Venezuela a los sectores que por décadas habían sido postrados y relegados al olvido por los gobiernos amigos de estos que infringieron el daño y que fueron rescatados recuperados para la vida plena para el estado de bienestar para la búsqueda de crecimiento intelectual cultural social y económico de millones de personas de esta tierra venezolana hacia allá dirigieron fue esa la intención afectar los hospitales los CDI los dispensarios barrio adentro afectar el poder adquisitivo afectar la educación que en el caso de la revolución bolivariana ha significado una verdadera revolución dentro de la revolución desde el programa que acabó con el analfabetismo en Venezuela hasta la política de cupo pleno para cada bachiller que se gradúe en este país cupo para ingresar a una universidad y concluir estudios universitarios hacia allá dirigieron el daño que por los números el lenguaje de la maldad escribió que en el año 2020 cuando más necesitábamos por la pandemia cuando más necesitábamos de recursos para atender a nuestro pueblo solamente el 1% de los ingresos petroleros que Venezuela había tenido en años anteriores evalúen ustedes la magnitud de la maldad y al evaluar la magnitud de eso tienen que evaluar los otros números como diría Galileo Galilei tienen que evaluar el lenguaje con el que el pueblo creó el universo de resistencia que acabó con esa maldad la fuerza de inventiva de tenacidad de valentía que implicó no doblegarnos como era el petitorio de ese imperio decadente y de sus esclavos aquí de sus lacayos aquí cuando uno ve la recuperación de la producción nacional la recuperación del ingreso nacional la recuperación todavía incipiente porque fue mucho el daño producido pero sin duda alguna que apunta hacia el futuro la recuperación de todas las áreas de la actividad económica del país la recuperación del crédito y también la recuperación de los ingresos para el presupuesto del 2024 uno puede decir que Dios habló con sus matemáticas a través del pueblo de Venezuela que derrotó el bloqueo más brutal que haya conocido la historia de la humanidad de manera que con mucha claridad la vicepresidenta mostró la magnitud de la devastación pero también no nos quedamos en la en el en el gesto plañidero de lamentarnos y de creer que no tenía solución muchas veces he escuchado al presidente maduro decir aquí lo que importa no es el daño que están haciendo sino cómo lo vamos a superar cómo le vamos a devolver con la fuerza de la tenacidad de la valentía de la bondad de la generosidad de la compasión y vamos a desactivar esas bombas atómicas que lanzaron durante los años dos mil dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno y que todavía siguen lanzando porque lo que resulta lógico lo que resulta humano lo que resultaría humanista es que el gobierno de los Estados Unidos de América y los groseros gobiernos europeos nos pidieran disculpas y levantaran porque es lo que resulta humano y apegado al derecho internacional absolutamente todas las medidas coercitivas unilaterales porque son actos de daño difuso como la bomba de Hiroshima que en minutos mató setenta mil personas que no tenían nada que ver con la conflagración mundial habían cometido el delito de ser japoneses y fueron exterminados ciento cuarenta mil personas en menos de veinticuatro horas y dos días después lanzan otra bomba igual contra población civil o los indiscriminados bombardeo no perdón no son indiscriminados son discriminados en la franja de Gaza son discriminados porque apuntan a los hospitales apuntan a las escuelas apuntan a las vías para que los civiles no tengan ninguna forma de escapatoria no es una metáfora es que las medidas coercitivas unilaterales son exactamente eso formas de daño difuso indiscriminado contra la población civil contra las niñas contra los niños contra nuestros adultos mayores y nuestras adultas mayores deberían pedir disculpas y levantar todas las sanciones pero aún con todo el engranaje sancionatorio todavía cerniéndose sobre la población de Venezuela es absolutamente evidente que hemos logrado superar la violencia que hoy por hoy están intentando volver a sembrar que acabamos con el intento absurdo de crear un gobierno de fantasía para poder apropiarse justamente de los recursos del país y buscar la forma de generar zozobra de generar angustia y de generar desestabilización eso lo acabamos eso ya ni siquiera es polvo cósmico eso es solamente basura ahora y de la basura más pestilente logramos con la fuerza y la tenacidad de nuestro pueblo que cuando nos impidieron comprar los alimentos produjimos los alimentos que cuando trataron de impedirnos comprar la vacuna no tienen ni la más remota idea de cómo hicieron cómo hicimos para que la vacuna llegara a Venezuela todavía hoy se están preguntando cómo las pagamos que cuando intentaron e intentan actuar contra Venezuela Venezuela se levanta con una sola voz cuando intentaron agredir en esta forma de agresión multiforme la agresión si cabe más brutal que fue un intento de afectar de manera absolutamente reñida con cualquier forma de derecho internacional nuestro territorio sagrado todo un pueblo salió el domingo 3 de enero para ratificar la posición histórica de Venezuela sobre su guayana esequiva el 3 de diciembre alguna vez aprenderán y si no le seguiríamos dando palo alguna vez aprenderán que es mejor no meterse con nosotros que es más sano para sus huesos no meterse con nosotros porque cada vez que se metan con nosotros no solamente les vamos a responder sino que los vamos a hacer morder el polvo de la derrota una y otra y otra y otra vez de manera que agradecemos profundamente la claridad la concisión las matemáticas con las que la vicepresidenta demostró el daño que intentaron causar pero sobre todo demostró y todos tenemos que enorgullecernos de este pueblo maravilloso de Venezuela demostró que sí que sí pudimos y que sí vamos en vías de recuperación del estado de bienestar que nunca nos debió haber sido arrebatado más temprano no voy a decir que tarde temprano lograremos ya se nota en el diseño de este presupuesto del año dos mil veinticuatro solo queda pedirles queridas diputadas queridos diputados la celeridad suficiente para que podamos analizar el diseño del presupuesto correspondiente al año dos mil veinticuatro y aprobar con prontitud y apoyar con fuerza sobre todo el sustento programático de esa ley de presupuesto que en última instancia tiene como definición el cuidado la atención el acompañamiento y la fuerza para el crecimiento de millones de mujeres y hombres que con orgullo ostentan el título de venezolanas y venezolanos muchas gracias querida vicepresidenta bienvenido a través de la pantalla venezolana de televisión el desarrollo de esta sesión ordinaria donde se ha presentado el proyecto de ley de presupuesto anual para el ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro donde se ha incrementado en setenta y siete coma cuatro por ciento para la inversión social que estará destinada a temas relacionados como la salud la educación la vivienda todo esto para proteger a los venezolanos también han hecho un llamado las autoridades de nuestro país nuevamente a que cesen las acciones injerencistas en contra de venezuela cesen pues estos ataques que afectan directamente la economía y se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales y legalmente impuestas en contra de nuestro país es el desarrollo de esta sesión ordinaria que tiene que ver justamente con puntos de interés para la nación el parlamento venezolano la casa de las leyes de nuestro país el día de hoy es noticia pues se ha aprobado el proyecto de ley del presupuesto anual para el año dos mil veinticuatro donde han dicho los expertos que apunta a ser un año de crecimiento económico además también relacionado a lo que tiene que ver con la economía internacional una estabilidad económica que también apunta hasta el año dos mil veinticinco es parte del desarrollo que se da hasta ahora acá en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo maril y nosotros vamos a retornar el pase al estudio pero estaremos llevándoles todos los detalles sobre la agenda parlamentaria que se tiene prevista para la tarde de hoy maril gracias mariana por esta información importantísima las proyecciones que ofrecía a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez igualmente con la presentación de este presupuesto para el ejercicio económico y financiero de la nación dos mil veinticuatro que asciende a más de setecientos veintinueve mil millones de bolívares un setenta y siete punto cuatro por ciento destinado a la inversión social siempre pensando el bienestar de la población venezolana igualmente indicaba lo fundamental cómo se ubica la república bolivariana de venezuela importantes proyecciones que la hacen mantenerse como la mayor nación en crecimiento de nuestra región parte entonces el desarrollo en la sesión ordinaria de la asamblea nacional estaremos bien atentos al desarrollo informativo allí en el palacio federal legislativo así despedimos este avance en directo